Tres parientes de agentes policiales han sido asesinados en las últimas 12 horas en diferentes hechos ocurridos en el departamento de Usulután. Una de las víctimas es José Dolores Machado de 62 años, asesinado en el sector de la línea férrea en el barrio El Calvario de Usulután. La víctima de este homicidio era hermano de un policía destacado en las Bartolinas Policiales. Es doloroso realmente para los usulutecos y para todo el ciudadano porque todo ser humano que fallece en manos de la delincuencia es un luto para el país. Pero esa es una realidad que tenemos ahorita, no obstante nosotros estamos siempre operando en cada escena, se ha armado operativo, lo que pasa es que también la información que brinda el ciudadano es poca. Pero este no es el único pariente de agentes policiales que es asesinado en las últimas horas en el departamento de Usulután. El martes por la noche también fue asesinado el padre de un miembro de la corporación de este departamento. Manuel Antonio Gavidia, de 73 años de edad, residente en lotificación El Palomar, esto en Jiquilisco. Aquí al señor se le acercaron y varios sujetos le impactaron varios disparos con armas de juego. En otro caso, a orillas de la carretera en el municipio de Tecapán, fue encontrado el cadáver de José Baltazar Rivera de 65 años, quien era padrastro de un agente policial. Al parecer llegaron a la noche, le dijeron que abriera la puerta, él abrió, dijeron, mire, somos de la policía, traemos una orden y él se confió a eso y salió y lo privaron de libertad. Entonces también el llamado también al ciudadano de que sea prudente. La policía está bien identificado con su placa, su gorra. Aunque la policía no confirma la información, extraoficialmente se ha conocido que hay un direccionamiento de grupos de pandillas para atentar contra la vida de familiares de policías. Y en estos casos, los atentados se han cometido contra adultos mayores. Este es un reporte de TRB Noticias en San Miguel. Juan Carlos Díaz, Telenoticias 21.